¿Cómo te sientes, Scoop? ¡Genial! ¡Me encanta que me pongan el ta-ta-ta-ta! Scoop, eso se llama martillo y es fácil de recordar porque sirve para romper cosas. Vale, ya lo pillo. ¡Puedo empezar ya! ¡Puedo empezar ya! ¡Me apetece mogollón! Cuando Scoop se emociona así yo tiemblo y siempre se pone como una moto cuando utiliza el martillo. ¿Qué martillo? El ta-ta-ta-ta-ta. ¡Oh, el ta-ta-ta-ta! ¿Se llama el ta-ta-ta-ta? No, ese es el ruido que hace. ¿Qué hace ruido? El ta-ta-ta-ta, o sea, el martillo. Oye, intenta relajarte un poco, ¿vale? Bien, Scoop. Tienes que excavar hasta el nivel de la cuerda o el agua de la lluvia no se drenará bien, ¿vale? Ya te digo, Bob. ¡Puedo empezar ya! ¡Quiero excavar ya! Con mucho cuidado, por supuesto. Ya verás, ¡puedo empezar! ¡Porfa, porfa, 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 porfa! Muy bien, Scoop. Pero solo si respondes bien a una pregunta. ¡Lánzala, Bob! ¡Equipo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano a trabajar con hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Despacito, Scoop! ¡Tampoco tenemos que llegar al centro de la Tierra! ¿Y está lejos? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ten cuidado, Scoop! ¡Que tengas mucho cuidado con el ta-ta-ta-ta! ¡De acuerdo! ¡Y no me grites tanto! ¡Esto mola! ¡Es una pasada! Bueno, funciona, Bob. Funciona, pero como haces tiempo... ¡Le echaré un vistazo! ¡No, no! Creo que sé dónde está el problema. ¿Bajo este interruptor? ¿Giro esta tuerca? ¡Venga, Wendy! ¡Prueba otra vez! ¡Ahora sí! Solo necesitaba un poco de mi magia. Oye, ¿no va un poquito rápido? Sí, va a resultar que necesita magia de la tuya. ¡Esto sí que es vida! ¡Me encanta mi trabajo! ¿No deberías bajar un poco las revoluciones, Scoop? ¡Casi no te oigo, Max! ¡Estoy con el ta-ta-ta-ta! Muy bien, equipo. Tenemos que construir un rastrillo para el castillo. Bueno, pero ¿sabe alguien lo que es un rastrillo? Pues... ¿Un pez? Es un... Es una puerta levadiza que se puede subir y bajar. Se usaba para evitar que entraran los enemigos. Exacto, eso es lo que es, Leo. Ningún castillo está completo sin un rastrillo que guarde la entrada. Y también vamos a tener que hacer algo con este puente levadizo. Tienes razón, Wendy. La madera está podrida por aquí. Pero aguantará siempre que no pase ninguna de las máquinas pesadas. ¡Acentos! Ni se os ocurra pasar por el puente levadizo, ¿vale? ¡Vale, Bob! Lo arreglaremos antes de la fiesta de esta noche. Pero antes tenemos que construir un rastrillo. Muy cierto. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vale, Bob! ¡Sí, podemos! ¡Vamos juntos a jugar en honor a la mitad! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! Cuéntanos cosas de los castillos. Sí, ¿quién vivía en ellos? Reyes y reinas. Y también sus hijos, los príncipes y las princesas. ¿Qué eran como aprendices de reyes? Pues eran como tú, Leo. Sí, exacto. Eran igualitos que yo. El príncipe arreglalo todo y sus caballeros de reluciente armadura. Ser Scoop, Ser Mac y Ser Lofty. ¡Sí! Luchamos por la paz y la justicia y nada se interpondrá en el camino. Venga, arriba, majestad. Bien, ahora tenemos que alzar el rastrillo. Pesa mucho, así que ambos debéis girar las manivelas al mismo tiempo. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡No te olvides de asegurar la manivela, Leo! ¡No queremos que el rastrillo se caiga! Vale, Wendy. ¡Eh! ¡Cómo has osado posarte! Te ordeno que te retires, bestialada. ¡Ajá! ¡Y no regreses más! ¡Leo! ¿Está bien asegurado? ¡Ahora sí, Bob! ¡Ajá, ajá! Un enemigo emplumado no es rival para el valiente. ¡Y audaz príncipe, arreglalo todo! ¡Gracias, Matt! Ahora llévaselos a Wendy y rápido. Es que voy un poco retrasado. ¿No es cierto, Scoop? Tranquilo, Bob. Las ordenaré en un segundo. Hola, Wendy. Te informo. La escalera de cuerda está en su sitio. La terraza también. Y voy a colocar las ventanas. ¿Qué pasa con la bandera que irá en el tejado? ¿Una bandera? ¡Nadie te ha dicho nada de una bandera! No te preocupes. Yo me encargaré de la bandera. Cuando arregle el banco de trabajo. Aguanta ahí, Lofty. Esta cola fijará la ventana. Pero es muy pegajosa. Es mejor no tocarla. ¿Cómo de pegajosa es muy pegajosa? ¡Mira, Wendy! Las cosas favoritas de los cohetes de Ciudad Primavera. Verás, se quedarán flipados. Cuidado con la cola pegajosa, Safi. No te preocupes, Lofty. Yo protegeré la ventana. ¡Ya está! ¡Venga, Wendy! ¡Vamos a colgar la tirolina! ¿Se te pasa, Wendy? ¿Todo está saliendo bien? La casa estará lista, ¿verdad? Todo va bien, Safi. Tú vete. Iré contigo en un minuto. Por mi gancho. Pues sí que es muy pegajosa. Vale, todo está en su sitio. Dizzy ha llegado con el cemento. Y solo falta Bob con la bandera. ¡Wendy! Acabo de tener una idea súper genial. Podemos poner nuestro trofeo más grande dentro de la casa. ¡No, Safi! ¡Espera! Dizzy está echando el cemento. Lo echa en la base para sustentar las vigas. Así, la casa será fuerte y resistente. El cemento debe secarse antes de que entres en la casa. ¿De acuerdo? ¡Claro! ¡Esperaré! ¡Ya está! ¡Las piedras están listas! Eh, Scoop. Tenías que haber puesto las grandes abajo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Eso. Es lo que puede pasar. ¿Me ayudas a recogerlas? Lo siento, Scoop. Pero debo llevar la bandera. Las recogeremos luego. Venga, vamos. Bueno, ya he esperado mucho. Necesito acabar la casa. ¡Listo, Wendy! Ha quedado todo perfecto. ¡Bob! Estoy listo para hacer el nuevo camino. Espera, Mac. Leo iba a llevarse a Cooper antes de que empezáramos con el trabajo ruidoso. Más vale que se dé prisa. Vamos mal de tiempo. Pero, ¿dónde estará? Ven, Pilchar. ¡Pilchar! Ven aquí. Oh, venga. Bob me espera para empezar. Venga, Leo. Puedes hacerlo. ¡Te tengo! Ahora iré a por Cooper. ¡No! ¡Pilchar! ¡Cuidado! Bien. Que nadie toque las paredes de Escayola hasta que la pintura se seque. Bob, ¿no crees que debería estar ya la puerta en su sitio? Estoy esperando a que Leo se lleve a Cooper. No te preocupes. Me ocuparé de Cooper. Luego volveré para ayudarte con la pared y el camino nuevo. ¿Puedo empezar ya el camino? Aún no, Mac. Aún tenemos que esperar a que Wendy vuelva. Sí, ya lo sé, Lofty. Vamos fatal de tiempo. Bien, Pilchar. Venga, vamos. Ahora tengo que ir a por Cooper. ¡Po Cooper! ¡Pinchar! ¡Espera ahí, Leo! Esos botes son de champú y el suelo estará resbaladizo. Tranquilo, Wendy. ¡Po Cooper! Es más difícil de lo que creí. Ya no puedo esperar más. Mac, Lofty, vais a tener que empezar vosotros solos. ¡Sí! Buena noticia. Iré a buscar a los otros. ¡Cooper! ¡Cuidado! ¡Cooper, no! ¡Mac! ¡Pinchar! ¡Cuidado! Deberíamos pillarnos un bocata en la cafetería y volver. ¿Un bocata? Es que no me gusta dejar a otro a cargo del taller. ¡Oh, venga, papá! No es cualquiera, se trata de Bob. Y es tu cumpleaños. Vamos a comer en el mejor restaurante de Ciudad Primavera. Así que relájate y disfruta. ¿Listos para el despegue? Sí, sí estoy relajado. Sí, estoy relajado. Despacio, con cuidado. Así, Lofty. Un poco a la izquierda y ahora bájalo despacio. Espacio. ¡Ya está! ¡Excelente trabajo! Barrenas, menuda maquinaria tenemos. Los mecánicos sabemos de estas cosas. Yo podría arreglar un coche con la ayuda de uno de estos elevadores. Oye, a Scoop, ¿qué le pasa? Pues no lo sé. Y creo que él tampoco. Bueno, ya he puesto el último panel del tejado. Ahora solo nos queda colocar el luminoso de neón y desmontar el andamio. Parece que la sorpresa de Curtis podrá estar lista a tiempo. Si no surgen problemas. Hola. ¿Alguien puede ayudarme? Es que tengo un pequeño problema. ¿Qué les apetece comer hoy? ¿Qué es lo más rápido, Chef Tati? ¿Lo más rápido? El filete al minuto. Se prepara en un minuto. Yo eso. ¿Y tú, hijo? No hagas esperar al señor. Tendrá muchas cosas que hacer. ¿Qué lleva el pescado con pasta? ¿Pescado y pasta? Claro, vale. Bien, bien. ¿Y la pizza con jamón y champiñones qué lleva? Es una pizza con jamón y champiñones. ¿Y la hamburguesa con patatas no será...? Una hamburguesa con patatas, ¿sí? ¡Qué rico! Creo que pediré uno de todo. ¿Uno de todo? ¿Ahora? Tengo mucha hambre. Bien, señor Bentley. Sus neumáticos ya tienen la presión correcta. Sí, bueno, pero me parece que este está un poco más deshinchado. ¿Tú qué opinas, Philip? Lo que usted diga, señor. De acuerdo, señor. Solo un poco más. Un poquito más. Y un poquito más. Creo que te has pasado. Bob, se nos está formando cola. Mira. Hola, Bob. Hola, Betsy. Ya estoy contigo. Aún nos queda colocar el luminoso de neón. Ya lo sé, pero prometí que en su taller puntero el servicio es lo primero. ¿Por qué no dejas escapar el aire y empezamos de nuevo? ¡Pásamelo! ¡A mí! ¡Son muy rápidos! Pues sobre hielo no serán más. Jugar al hockey sobre hielo tiene que molar. Lo malo es que el hielo y las máquinas tan grandes como tú no lo llevan muy bien, Mac. ¡Oh! ¡Mila, JJ, Brandon, Safi! Ahorrad energías para luego. Recordad por qué estamos aquí. Perdona, Betsy. Oh, hola, cohetes. Ah, Bob. Hoy íbamos a jugar un partido en la pista de Ciudad Alicate. Pero se les ha estropeado la máquina y el hielo se ha derretido. Así que nos preguntamos si... Si podríamos jugar aquí. Oh, lo siento, chicos, pero aún no está lista. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Anda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y si le metemos mucha caña? Podemos trabajar más rápido. Bueno, tal vez, pero... Sí, Bob dice que sí. Oye... ¡Bien! ¡No! ¡Gracias, Bob! ¡Eres un mejor! Chicos, ya está bien de lo que era Bob por hoy. Venga, subid cohetes. Os traeré luego para el último entrenamiento. ¿Qué ha pasado? Les has dicho a los cohetes que tendremos la pista terminada para esta noche. ¿Ah, sí? Pues en ese caso, la tendremos. ¡Sí! Bien. Wendy y yo iremos al taller y cogeremos los paneles de plástico que rodearán la pista. Mientras vosotros seguid con la obra. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar como hermanos de verdad. Somos a cantar, genial, todos a animar. Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad. Somos un gran equipo, gran equipo, todos a animar. ¡Genial! ¡Genial! Está frío como el morro de un oso. ¿De dónde sacarás el hielo? Lo haremos nosotros mismos. ¡Con agua! Así es, Lofty. Cuando el agua toque las tuberías, se enfriará. ¡Sí! ¡Sí! Y cuando esté muy fría, se convertirá en hielo. O sea, dices que el hielo es agua sólida. ¡Exacto! ¡Oh! Pues claro que terminaremos a tiempo. Sí, la nueva ala del Museo de Historia Natural estará lista para cuando la alcaldesa Madison venga a inspeccionarla esta tarde. Ah, Bob, ¿por qué le llaman a este edificio Museo de Historia Natural? Bueno, Mac, eso es porque alberga una colección de cosas de la naturaleza. Como animales o plantas. Algunos ejemplares son muy antiguos. ¡Como los dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Me encantan los dinosaurios! Por eso estas puertas son tan grandes, Leo. Para que quepa el esqueleto de un dinosaurio. ¡El esqueleto de un dinosaurio! ¡Oh, eso mola! El señor Bentley fue quien me dio las medidas. El esqueleto debería entrar sin ningún problema. ¡Vaya! ¡Qué ganas de verlo! ¡De acuerdo, Lofty! ¡Vamos a colocar las puertas! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con hermanos de verdad! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Los tiradores! ¿Perdona? ¡Los tiradores! De las puertas los he dejado en el taller. Debo volver a por ellos. Tranquilo, tenemos tiempo. Casi hemos acabado. De acuerdo. Mac me llevará. Tú quédate aquí. Y verás que cuando vuelvas, todo estará terminado. ¡Genial! No tardo nada. ¡Esqueleto de un dinosaurio! ¡Qué ganas de verlo! Ahora vuelvo, Mac. Pomos, faldavas, mirillas... ¡Ajá! ¡Los tiradores! ¿Ah? ¿Qué? ¡Cucharón! ¡Parad ya! ¡Vais a marearme! ¡Cooper! ¡Quieto! ¡No sé lo que te ocurre, Cooper! Pero ahora mismo no puedo llevarte a casa. ¿Qué vas a hacer, Bob? No puedes dejarlo aquí con Pilchar. Tendrás que venir con nosotros al museo donde están esperando estos tiradores. Luego te llevaré a casa. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No te preocupes, Bob! ¡No se hace una tortilla sin joder los huevos! ¡De acuerdo, Bob! ¿Listo? ¡Dale la vuelta! ¿Dónde está la... ...tortilla? ¡Alto! ¡Alto! ¡Torín! ¡Au! ¡Garrenas! ¡Te hemos mudado! ¡Por mi gancho! Podrías haberme hecho daño. ¡He chocado contigo porque has parado de repente! ¡Y Scoop me ha dado por detrás! ¡Es injusto! ¡No me engañas! ¡No me engañas conmigo! ¡Preparados para el despegue! ¡Tres, dos, uno! ¡El alien está en el ascensor! ¡Por mi gancho! ¡La comida está lista! ¡Bon appétit! Parece interesante. Sabía mejor cuando estaba en mi casco. ¿A todo el mundo no se le da bien cocinar? ¿No va más rápido? ¡Esto empieza a no gustarme! ¡Pilchart! ¡Bájate del control remoto! ¡Chef Tati! ¡Cuidado! ¡El carrito de la comida! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Pilchart! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡El hombrecillo verde se va a marchar volando en la nave espacial! ¡A lo mejor quiere volver a su casa! ¡Oh, no se cagó! ¡Bob! ¡Tienes que pararlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Pilchart! ¿Quieres uno de mis sándwiches de sardinas especiales? Al menos alguien disfruta de mi comida. ¿Leo? ¿Chef Tati? ¿Estáis bien? ¡Se bienvenida al zoo de Villarreglo, señora jirafa! No puedo verla y no me puedo mover con todas estas piedras. ¡Un momento, Lofty! Veré si Bob necesita que lo ayude con la jirafa. ¡Pero, Leo! ¡Qué alta es! Por mi gancho, yo también la quiero ver. ¡Guau! ¡Es alucinante! La veré por las rendijas. Tal vez, si me acerco un poco más, podré ver a la jirafa. ¡Hola! ¡Lofty! Lo siento mucho, Bob. Solo quería ver a la jirafa. ¡El ruido ha asustado a la jirafa! ¡Y está suelta por el zoo! ¡Por mi gancho, lo he roto todo! Y por mi culpa, la jirafa ha huido. No te preocupes, Lofty. Nosotros lo vamos a solucionar. Wendy y Leo, ¿podéis reparar la valla y la plataforma? ¡Scoop! Échales una mano. ¡Vale, Bob! Y el resto nos dividiremos para buscar a la jirafa. ¡Muy bien, Bob! ¡Muy bien, Bob! ¡No hay ni rastro de la jirafa! ¿Y si se ha perdido para siempre? ¡Oh, no! No te preocupes, Lofty. Seguro que el equipo la encontrará. ¡Pobrecita! Mirad, ni siquiera ha comido. ¡Ya está! ¿Qué dices? Si es la hora de la comida de la jirafa, seguro que aparecerá si ve las hojas. Es una gran idea, Lofty. Si das una vuelta despacio por el zoo, la jirafa olerá su aroma y saldrá a comérselas. Vamos allá. Pero avanza despacio. ¡Claro que sí, Bob! Y sin ruido. Gracias por ver el video.